COPARMEX está muy interesado en presentar el Programa Empresarial de Apoyo a la Educación en Baja California. Estamos en COPARMEX y en el sector empresarial en general estamos convencidos de que la sociedad no avanzará, no se abatirán grandes problemas que nos aquejan si no avanzamos en la calidad educativa, en reforzarnos sus valores sociales y en establecer una mayor participación de la comunidad en general en estas tareas. Por eso la COPARMEX ha presentado aprovechando que tendremos el próximo 22, 23 y 24 de enero, así es, la Expo Show en materia de educación que organiza un grupo de entusiastas empresarios locales en materia de educación. Con esta idea sencilla estamos iniciando este programa buscando estimular a las personas, a los seres humanos que participan dentro del sistema y que a pesar de las deficiencias que podemos tener, hacer un esfuerzo todos los días en el aula, en las escuelas, por hacer las cosas bien y buscando la calidad educativa que todos deseamos para los jóvenes de nuestro Estado. En esta ocasión vamos a tomar como referencia los mejores puntajes en la prueba enlace 2009 para premiar y reconocer a los alumnos de primaria, particularmente al alumno de primaria y al alumno de secundaria que más alto puntaje logró en este examen, igual al maestro correspondiente y al director. El tercer evento se efectuará el día sábado 23 a las 11 de la mañana, también en estas instalaciones y entre el contexto de la Expo, y es un evento muy interesante. Se ha invitado para este evento al director general del ILSE, que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el doctor José Luis Espinoza Piña, y a la directora nacional de escuelas particulares del ILSE, que es la maestra María Guadalupe Muñiz Cota. El ILSE es un organismo internacional, está financiado por 14 países de Latinoamérica, incluyendo obviamente nuestro país, tiene su sede en la Ciudad de México, y desde hace aproximadamente poco más de 50 años, es el centro que produce en Latinoamérica la mayor cantidad y calidad de recursos didácticos, tecnológicos para la educación, no sólo para nuestro país, decía, son 14 países latinoamericanos los que financian los proyectos de este centro. A las 10 de la mañana va a ser el evento de Valores de la Educación de Baja California, originado o promovido por Copalmex. Después tendremos la presentación del programa Ponte Trucha para Educación Media Superior. Posteriormente contaremos con la participación de una conferencia magistral por parte del secretario con el tema Aprendamos Valores. Después contaremos con la presencia del director del general de UNETE, que nos dará una conferencia con el nombre Innovación Tecnológica en la Escuela del Siglo XXI, para después pasar a la inauguración oficial de la Expo, aunque estará abierta al público desde las 12 del día, pero una vez terminada la conferencia magistral también por parte del ingeniero Pichardo, pasaremos allá a inaugurarla con una sencilla ceremonia, a inaugurar la Expo y después a inaugurar un área que dentro de la Expo se está presentando, que es Aprendamos Valores. Reitero que es el apoyo del gobierno del Estado a estas iniciativas y en particular para este evento y los eventos alrededor del mismo, nuestros mejores deseos de éxito. Vamos a estar participando con el sistema educativo con mucho entusiasmo, en los módulos, en el PAN, en el Pabellón de Valores, como se ha informado, y estaremos acompañando con mucho gusto este evento. Muchas felicidades y una invitación a todos los interesados, que en el caso educativo me parece a toda la población, a que nos acompañen en este evento. Y sus familias son bienvenidos también.